Hola de nuevo, Daniel Spatz y esperando que disfruten, ahí el video quedó grabado, la anterior, la charla con la doctora Julieta Alfonso fue riquísima y ahí entró Andrés y todos los que vayan ingresando, toda la gente que vaya ingresando, muchísimas gracias, ahí siempre alentándonos y bueno, Martín, tenemos fieles seguidores, hoy es un día de muchas entrevistas, les cuento esto, Luciano Alcócer, mi alumno de Querétaro, te espero por California cuando todo esté bien y si voy para allá espero poder entrenarte de nuevo, vamos a esperar, hoy tenemos ahora a Laura Raya que es una ex jugadora, actual coach, entrenadora del equipo Federation Cup de Perú, fue 14 de WTA, así que nos puede contar bastante, pero quiero que nos cuente también del tenis latinoamericano, ella fue la capitana de Perú de los Panamericanos, reitero, Federation Cup, a ver, hoy como dije el Día de la Mujer, pero la idea, gracias, saludos a todo Chile, la idea es, me preguntan por qué tantos vivos, bueno no tantos, dos, ayer tuve uno solo, con Santiago Giraldo, es como los shows a intro Laura, como los shows de acá de Estados Unidos, o no sé, en otros países debe haber también, que es traer dos o tres entrevistas por día, acá hay shows en NBC, los canales ABC donde se entrevistan un político, un actor, un deportista, un chef, una modelo, en fin, en el mismo día, en tres horas entrevistan a dos o tres personas, por supuesto que son entrevistas de 15, 20 minutos, pero bueno, acá como tenemos más tiempo, además quedan registradas, vamos a buscar a Laura, Laura que fue... Ahí le mandamos la invitación. Hola, ¿cómo estás, Laurita? Qué guapa. Bueno, gracias, gracias por darnos tu tiempo, y bueno, es espectacular, nos está yendo bárbaro con los vivos estos, y no sé si tuviste oportunidad de ver alguno. Sí, sí, he tenido oportunidad de ver, estuve el otro día también viendo a Jaime, gran amigo, siempre Jaime y yo, que hemos pasado por tantas cosas desde hace muchos años, he visto también tus otras entrevistas con diferentes jugadores, psicólogos, en realidad, muy bueno, te felicito porque sinceramente creo que es algo que, bueno, ahora que no podemos jugar, tenemos que aprender y escuchar de diferente gente, de diferentes jugadores, y de todo lo que hay por alrededor. Exacto, y les decía a los chicos que van entrando antes de recibirte, de que la idea es traer un poco de todo y enriquecerse, ¿no? Hoy es un día, mirá, lo armé de la manera, primero hablé con una doctora, que te puso físicamente bien, ahora vos vas a jugar el partido, y después la psicóloga te va a arreglar la cabeza. Sí, bueno, parte importante es la parte psicológica en el tenis, eso es básico. Mira, Laura, nosotros nos vimos ahí en julio en los Panamericanos, el año pasado, y fue realmente muy lindo ahí ver todo el long tenis y todo el ambiente, ¿no? Menos mal, mirá que se hizo, mirá, este año no se hubiera podido hacer. Increíble, increíble todo lo que está pasando este año, bueno, ya es repetitivo, pero si tuvimos la suerte de poder haberlo hecho el año pasado, ahí estamos pues con, bueno, con todo esto, ¿no? De que terminamos con la FETA, porque prácticamente fue principios, fines de, mediados de febrero, cuando ya se empezaba a hablar de este tema, que nunca nadie se imaginó que iba a quedar así, y este, y bueno, gracias a Dios, sí, pues nos vimos ahí, y la pasamos muy lindo, estuvo muy bien organizado en los Panamericanos, tu hijo estuvo trabajando ahí, así que este, la verdad que fue una linda experiencia. Sí, él estaba con, pobre, tenía la cabeza así, porque, que la cancha, que las toallas, que la comida, que era, para los que no saben, era el director del evento de tenis, y bueno, fue una experiencia muy linda para él, para Renzo, ahora está aquí en California. Mirá, van a entrar muchas chicas, que seguramente y mamás, porque me dijeron que van a ir entrando, y te van a escuchar atentamente. Ok. Vos naciste, me dicen la peruana Laura Raya, como también de tu hermano, ¿no? Sí, pues yo nací, sí. ¿Ustedes dónde nacieron? Nosotros nacimos en Córdoba, toda mi familia de allá, aún viven allá, y a los siete años, mi padre tomó la decisión de venir a Perú. Perdóname, perdóname, tenés una invitada de lujo, Patricia Tarabini, acá. Pato, Pato la adoro, la verdad que estuvimos transmitiendo juntas durante dos años, tenis femenino, la verdad que la pasamos súper bien, y es una de las chicas que, de mi época, pues no, aunque es más joven que yo, pero jugamos partidos y nos hemos divertido a horrores. Mirá, mi esposa también entró, y ahí Cristina, y entraron de México, bueno, en fin. Pero Córdoba decías Argentina, porque está Córdoba en España, ¿verdad? Para no... No, no, perdón, sí, es verdad. Córdoba en Argentina, nací ahí, comencé mis primeros, ¿no? Mis primeros etapas de tenis allá con mis padres, con mi hermano Pablo, y a los siete años mi padre decide, bueno, le ofrecieron un trabajo acá en Perú, en la Federación, Argentina estaba pasando por un momento medio complicado, y de un día para otro nos vinimos, yo era chiquita, o sea que en realidad para mí no fue el cambio tan drástico, y llegamos acá a Perú, y bueno, toda la vida me he quedado acá, me nacionalicé peruana a los 18 años, tengo la doble nacionalidad, pero sí, en realidad me considero ambas, ¿no? Porque después se me van a enojar en Argentina si digo que no, pero bueno, pero sí, parte de mi vida, la mayor parte de mi vida acá en Perú, ¿no? ¿Por qué, sin entrar en detalles, no pretendo, ¿por qué tus papás se fueron a Perú? Porque, bueno, era la situación en la época de los montoneros, no sé si te acuerdas, que era una época difícil, mi papá trabajaba en una empresa bastante grande de transporte, tenía un tío que estaba bastante metido en lo que era política, y bueno, y era una época en donde lo poco que más podría yo decirte, bueno, empezaron a recibir esos tipos de amenazas o cosas así, no tanto directamente a mi padre, ¿no? Y la casualidad que mi papá se vino a jugar un torneo sudamericano de veteranos acá en Lima, y este, o sea, él no era profesor ni nada, al contrario, bueno, nos enseñaba a Pablo y a mí, mi mamá también, y bueno, no sé exactamente cómo fue, no sé, pero le ofrecieron a mi papá, después de ese torneo, presidente de la federación en esa época, el señor Alejalde, le ofreció el trabajo de venir a dirigir el tenis a Perú, en esa época eran todos en el mismo club, todos jugábamos en el on-tenis, no habían academias, no habían otras instituciones a donde ir, o sea que fue un grupo lindo, un grupo súper grande, todas las categorías, jugábamos en las canchas del fondo del club on-tenis, y hacíamos físico, hacíamos todo, y bueno, fueron un par de años que estuvimos ahí, hasta que finalmente ya mi papá puso una academia de tenis, y bueno, ya, el resto, más o menos, vinieron varios. Fantástico, él les enseñaba, ¿cómo eras tú? Puedes decir que los dos les enseñaban papá y mamá, los dos juntos, a Pablo y a vos, ¿cómo eras, separados? Bueno, no, yo entrenaba bastante con mi mamá, mi mamá siempre fue una mujer así. Ah, separaron los géneros, hombres por un lado y mujeres por otro. Es verdad, es verdad, mi mamá era brava, mi mamá era brava. Alcira. Alcira, mi mamá, que la adoro la quiero mucho. Ella era la que básicamente estaba más conmigo y con Pablo, con los dos, pero también se intercalaban, ¿no? O sea, mi papá también me daba algunos tips, algunas cosas, en esa época, pues no había absolutamente nada de información como hay ahora, no se veía mucho tenis por televisión, mejor dicho, nada de tenis por televisión, se escuchaba ahí a los grandes por las noticias, quién ganaba Wimbledon o quién ganaba US Open, o algunas cosas así, pero ellos fueron mis profesores, ¿no? Ellos fueron los que me enseñaron a jugar en el caso mío, yo era media vagoneta, como que medio difícil. Me gustaba el tenis, pero no como le gusta a mi hermano, por ejemplo. Pablo podía pasarse horas, de horas, de horas en las canchas. En cambio, yo jugaba mi horita de tenis a full, ¿no? Bien. Nunca tuve mucha paciencia, por eso mi juego siempre fue bastante agresivo, ¿no? Más de tres notas no pasaba. Planazos infernales. Total, plano total. De chica aprendí a jugar tenis con una mano al revés, pero después vino la época de Chris Eber, y qué sé yo, yo jugaba muchísimo en la pared, el cual lo recomiendo, porque la verdad que me hacía súper bien, entonces la pared nunca pierde, o sea que bueno, siempre la pelota te va a volver. Y de ahí, no sé por qué, veía a Chris Eber que jugaba con dos manos, que era lo máximo en esa época, y cambié, cambié a dos manos, y con el tiempo, ya después ya en profesional aprendí a jugar, aprendí a hacer el slice con una mano. No lo usaba mucho, solamente en algunas ocasiones, ¿no? ¿Pero el revés lo cambiaste vos o te lo pasaste de una a dos o te dijeron, no, empezá a pegarle con dos? No, fue una cosa que empecé a jugar, ¿no? Porque a veces ya, qué sé yo, estábamos en la academia, porque esto era cuando ya mi papá tenía la academia en San Borja, la academia de tenis, que era canchadura, siempre fue canchadura. O sea, sola, sola empecé a jugar con dos manos, y de ahí parece que me gustó, tenía más fuerza también. Acuérdate que era la época de las raquetas que recién empezó el cambio de madera. Ahí te pregunto, ahí te detengo, ¿aprendiste a jugar con pelotitas de colores o la pelota ya...? Y Pablo también, ¿los dos cómo aprendieron? Aprendimos con las pelotas regular, con las normales, con las que se juegan los torneos normales. Bueno, todas las pelotas son normales, ¿no? Claro, lógico. No, no son locas, claro. Sí, exacto. Con raqueta de madera aprendí a jugar, tenía mi Dunlop Max, que la adoraba. Oh, una joya, sí. No sé si te acuerdas que, bueno, hasta creo que hasta los 10, 12 años, las pelotas se abrían como esas latas de atún, ¿no? Que tenías que ponerle una llavecita y las abrías. Sí, sí, sí. Y después mi papá, yo aprendí recién a los 6 y medio, 7. Bueno, en esa época no se podía aprender antes, todo era diferente. No existe la tecnología de ahora, las raquetitas, las pelotas. Y mi papá también cortaba las raquetas para que no me pesen tanto. Mi papá me cortaba mis raquetas al principio, a la altura del mango, ¿no? Cortaba hasta ahí. Y mi raqueta era más chica, no me pesaba tanto. Y así era, pues, este, bueno, como aprendí a jugar, ¿no? Y ya más o menos alrededor de los 12 años, yo podría decirte, 11, 12, vinieron las famosas raquetas de aluminio. Fue, pues, un cambio. Así, el que no tenía esa raqueta, pues, era lo peor de lo peor. Entonces, este, fue un cambio bastante grande. Y, bueno, ahí hay esa historia con todas las raquetas maravillosas. Claro, con todo. Con todo. Vos, ¿con qué raqueta fuiste 14 del mundo? ¿Con qué? A ver, te pregunto esto, porque le encantan a los profes y a los jugadores. Si te acordás, la marca, total, acá no es. Sí, sí, sí. El peso de la raqueta, el grip que jugaba, mirá todo lo que te pregunto, y el encordado y la tensión que usabas. Bueno, yo jugué, cambié. Mis últimos tres años de profesionalismo cambié a una raqueta, Misuno, que en esa época jugaba Lendel. Lendel estaba con esa raqueta. Y dos o tres personas más, japonesa, una marca japonesa, una empresa, me dieron a probar varias raquetas, porque yo justo estaba en la transición del cambio. Y yo me acuerdo que en esa época mi agente, Robert Kaplan, al cual lo quiero muchísimo y siempre me ayudó mucho, me decía, pruebe esta raqueta japonesa, pruébala, que es muy buena. Y yo le digo, sí, sí me gusta. Le digo, sí me gusta, está bien, me gusta. Y bueno, y finalmente opté por esa raqueta, entre varias. Jugé tres años, me fue muy bien, la empresa fantástica. Y ellos después también quisieron que juegue con ropa y zapatillas, o sea, todo, ¿no? Mi grip era cuatro o tres octavos. Ok. Yo tengo mano muy chiquita, pero a mí siempre me gustó jugar con una raqueta, por ejemplo, ahora juego cuatro o un cuarto, pero en esa época me gustaba el grip grande. ¿Le ponías, Laura, un extra? Ok. No, no le ponía, no le ponía, simplemente la, no sé, me sentía bien, me sentía bien con el grip que venía la raqueta y jugaba con mucha tensión. Yo jugaba con la raqueta muy tensa, había, esa época, acuérdate que había, creo que máximo, ocho o nueve diferentes tipos de cuerdas. Yo jugaba con nylon, ¿no? Jugaba con nylon. ¿No jugaste nunca con tripa? Probé, probé. Tuve un entrenador durante un tiempo, cambié, y tuve un entrenador como por cuatro o cinco semanas que me cambió, me dijo, juega con tripa, pero me volaba la pelota muchísimo, no me fue bien. Y bueno, y volví a lo que era, que era el nylon, ¿no? ¿Cuánta tensión le ponías? ¿Recordás? Yo le ponía como casi, su madre, como cincuenta y ocho, o sea, era durísimo. Sí, y tus raquetas, ¿te gustaban encordarlas todas iguales o distintas tensiones? Y además, te hago otra preguntita, ¿cuántas raquetas llevabas a un partido contra Steffi Graff, contra Sabatini? Porque, pará, la gente, muchos no saben que jugaste contra todos ellos. Sí, bueno, con Steffi, con Graff, con Celia, Sabatini, no había que llevar muchas raquetas, pero no, me mando un saludo muy grande, Gabriela Sabatini, todas las chicas de Argentina que son mis amigas a la distancia, pero bueno, yo siempre tenía alrededor de seis, siete raquetas, viajaba, nunca las encordaba antes de viajar, siempre las encordaba cuando llegaba a mi destino. ¿Me aconsejas eso? Perdón, oye a las chicas, vos sos la capitana del equipo de Copa Federación, porque la gente va a decir, esto está viviendo del pasado, estos dos, por vos y yo. Sí, sí. No, pero pará, pará, yo digo algo siempre, hay un presente porque hubo un pasado, y es primordial conocer lo que pasó, vos fuiste catorce del mundo, ¿cuánta gente en este planeta puede decir fui catorce en algo? Sí, sí, la verdad que me siento súper orgullosa de haber llegado hasta donde llegué. Bueno, estábamos con las raquetas. Pero bueno, estábamos con el tema de las raquetas, yo lo que, claro, en un viaje en donde vas a llegar y casi siempre tú llegas y tratas ese mismo día de jugar un poco, llegues a un país cercano o te vayas a Europa o qué sé yo, donde obviamente la presión del avión va a ser mucho más más larga, digamos, o diferente, siempre aconsejo a las chicas que aunque se lleven una o dos raquetas encordadas ya, ¿no? Y que cuando lleguemos ahí, al lugar del destino, vean, porque por ejemplo ahora nos tocó llegar a Santiago donde es un poquito más de altura y hay que ponerle un poquito menos o más de tensión, depende de tu juego, porque la pelota vuela un poco más o hace mucho más calor, por ejemplo, estuvimos en Paraguay antes de ir a Santiago y el calor era infernal. Entonces, sí, para mí es importante encordar las raquetas en el lugar donde tú vas a jugar. Qué buen consejo, perdóname, excelente, hasta ahora nadie lo dio de los que yo escuché. Qué bueno, me alegro, me alegro, pero es algo que yo también hacía en realidad. Tenía la suerte como te comentaba de jugar con esta raqueta y en los torneos grandes, en los Grand Slams siempre esta empresa llevaba su propio encordador, entonces siempre le dábamos la raqueta. Yo era media maniática con el tema del encordado, terminaba un partido y las cambiaba, en esa época no era mucho, ahora creo que todo el mundo lo hace, pero tuve la suerte de que fue una gran empresa que me apoyó muchísimo y me daba mucha facilidad, entonces tenía la suerte porque tenía la posibilidad de tener un encordador, no era solo para mí, sino para todo el Team Miss 1 y nada, le dábamos las raquetas a él y él conocía exactamente y el peso, algo que me preguntaste. Ahí sí, a eso iba. El peso de mi raqueta era un poquito más pesada arriba, en la parte de alta, le ponían un poquito de, me las fabricaban especial, no era que le ponían el tape, el LED tape que le llamaban. Como si se customizan, te las hacían así. Claro, te las hacían así, pero siempre, claro, cuando perdía siempre le echaba la culpa de que no estaba bien balanceado, pero no había. ¿A vos te gustaba el peso en la punta de la raqueta? Porque sentías que al impactar sentías bien la bola. Sentía bien la pelota porque yo jugaba muy plano, entonces sentía que podía tener un poco más de control con el peso arriba de la raqueta, en la parte alta. Y pesaba, mi raqueta pesaba, también era una raqueta bastante pesada, pesaría pues 200, bueno, 200, 200, 230 más o menos. No, más, 330. Perdón, 330, ahora olvídate. A ver, Anastasia, todas las chicas, porque Laura fue capitana y entrena chicas que juegan excelente, de ITF, de college, pro. A ver, reitero, vamos a mezclar, vamos a ir y unir y vuelta de tu pasado y el presente. ¿Cuánto pesan las raquetas de estas chicas? Entre 210, 310, la tengo con 200, no sé por qué, 310, 300, son bastante pesadas por mí, o sea, yo la mía ya pesa 250 máximo, ¿no? Entonces, ellas sí, ellas usan raquetas más pesadas, porque creo, creo que, gamerita, el tenis está tan rápido, si tienes una raqueta muy liviana, tampoco la pelota no va a salir tanto, ¿no? Yo considero que si la raqueta es pesada, obviamente, dependiendo de tu juego y del encordado, tu pelota va a salir un poco más, ¿no? O te vas a apoyar más en la velocidad. Si la raqueta es muy liviana, yo creo que como que se frena un poco más y no va a salir con tanta facilidad. Entonces, las chicas usan raquetas un poco más pesadas, no tan duro el encordado, el encordado no lo usan tan tenso. ¿Qué le ponen? ¿50? ¿50, 51? Sí, 51, 52. O sea, y hasta he tenido alguna que le ha puesto 49, que yo le digo prueba bien, ¿no? Pero bueno, eso es algo que no te lo puede dar, o sea, claro, tú puedes sugerir como entrenador, tú puedes decir, mira, te va a ser mejor si juegas con un poquito la raqueta más tensa o no, pero también es un poco mucho gusto personal. Si tú te sientes cómodo con una raqueta en donde la pelota, en donde la cuerda está un poco más, más suelta, bueno, es como cuando te preguntan, Daniel, me estoy viendo a Estados Unidos, ¿qué raqueta me compro? O sea, olvídate, es imposible decir, ok, compres esta. Entonces, es un gusto personal. Y tú preguntármelo de mi raqueta, mi raqueta no la conocía nadie, ni yo. Pero a ti te gustaba. Me encantaba, me encantaba y después, bueno, después se hizo un poco más conocido. Genial. Mirá, voy a dos temas. ¿Cómo eran ustedes? Porque esto es tenis, obviamente, femenino, no estoy, hombre, ya estoy aburrido. Sí, es mucho hombre, ¿ah? Sí, no, no, mirá, traje a Mariana Pérez Rodríguez, le dije a Pato Taravini, pero me dice que no tiene Instagram, yo no le creo, pero bueno. creo que no, porque yo también a veces trato de verla y... pero ojalá, que no baje el Instagram, que se modernice. Exacto. A ver, así la entrevistamos. Laura, mirá, ¿qué diferencia ves entre la velocidad de la pelota de tu época ahora? Yo te llevo en esto, si ha crecido o no, y lo otro es la parte mental, la parte, no la parte mental de la garra y eso, la parte de la concentración, porque ahora los teléfonos, viste, las chicas se distraen, los chicos también. Uf. Bueno, contame, porque ustedes no tenían celulares, ni había nada. No teníamos nada. Primero, lo dividimos en dos capítulos. Ok. La diferencia que vos encontrás en el tenis que vos jugabas del más alto nivel mundial al de ahora, y luego el tema ese de que cuánto commitment, como se dice en inglés, compromiso, tienen las chicas para entrenar con respecto a toda tu generación. Bueno, en la época mía, obviamente, el tenis era más lento, pero habían grandes jugadoras. Habían, había, veías a Navratilova que tenía un tenis extraordinario, Saki Bolea, Pam Schreiber que también tenía un revés con Slice que tú la veías y dices, nada, la voy a atacar al revés porque ese revés con Slice no me va a hacer daño, pero no. Ella hacía mucho chip and charge. Muchísimo. Era una jugadora netamente de cancha dura y de grass y doblista extraordinaria con Navratilova. Tenías a Hanna Mandlíkova, tenías este, y el otro lado, de que eran más más las americanas, que eran Chris Ever, que te metía cuatro mil pelotas, o sea, pero variaba, tenías su drop shot, de vez en cuando te tiraba un poco para arriba, a veces los partidos un poco largos, ¿no? Tenías a Tracy Austin también, que, que era también una, que eran más tipo pasaboleras, como se dice, ¿no? O sea, pero pasaboleras súper inteligentes porque abrían ángulos, abrían la cancha cuando lo tenían que hacer, tenían un servicio que quizás no era muy potente, pero nunca te hacían una doble falta, eran muy regulares, ¿no? Después vino la época, bueno, de Steffi, de Gabi, de este, de, de mi época, de Celes, tres jugadoras también completamente diferentes, Celes a dos manos por ambos lados, jugando solo de fondo, muy buena movilidad, Steffi Graf, que tenía una súper derecha, ese revés también, que era un slice bárbaro, y este, bueno, y Gabi, que tenía una variedad también bastante grande, entonces yo creo que en, el tenis sí ha evolucionado, por muchas diferentes cosas, ¿no? Las raquetas. Pero pará, pará, ¿pero para bien o para mal? No, yo creo que, no sé, bueno, para verlo, para verlo, no sé si me gusta mucho verlo, porque yo siento que las chicas, estoy hablando de mujeres, ¿no? No, esto es de mujeres. Sí, yo veo a las chicas que tienen el mismo juego todas, salvo Barty, Barty que es esta jugadora que realmente de las pocas, o yendo un poquito más atrás, también la australiana Estosur, que también es que ganó el US Open, que tenía también un poquito de variedad. Justine, ¿no? Justine Hennan también. Oh, sí, bueno, yo ya no llegué a la época de ella, pero claro, por ejemplo, ella tenía un tenis maravilloso, también un revés, paralelo, espectacular, entraba a la net, cuando tenía que hacer saquivolea lo hacía, y ahora ya no lo ves tanto, tú ves mucha potencia, tú ves que, ves que es todo fuerza, 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 no ves muchos ángulos, no ves muchas saques y voleas, prácticamente nada, el doble, por ejemplo, es algo que a mí me tiene impresionada. A ver, contanos. ¿Por qué? Porque en mi época estuvieron en la, como te contaba, Punch Riber, la misma Navratilova, Katy Jordan, este, todas eran saquivolea, todas, todas eran saquivolea, creo que la única que no hacía saquivolea era yo, así, prefería quedarme de fondo, yo tenía buena evolución, o sea, ahí más o menos me, me, me contrarrestaba, Mecha, Mecha también, Mecha Paz, ella hacía, era una súper buena doblista, saquivolea también, en cambio, ahora tú ves que las chicas todas, se quedan atrás, o sea, ves el doble femenino en la actualidad, es solamente quedarse atrás, y la que está en la net, porque bueno, porque le toca estar, se cruza, y hace algunas cosas diferentes, pero, a mí, por ejemplo, esa parte del doble no me gusta mucho, me hubiera gustado, o me gustaría ver, variedad, ¿no? O sea, por ejemplo, las chicas, cuando vos coachás a todas estas chicas, es difícil, ¿no? decirle que hagan algo diferente. Total, total, o sea, yo he tenido ahora, y estoy analizando ahora, justo con esto del tema de la cuarentena, analizando muchísimo, el, o sea, no les, no tienen un plan B, ¿me entiendes? O sea, tienen solamente el plan A, que es, saque, que te quedas atrás, o devuelves y te quedas atrás, y le pega, le pega, le pega, y a la tercera paralela, le pega, le pega, le pega, pero nunca van a entrar a la net, para que te hagan un globo, porque de vez en cuando hay que también variar un poco, hagan un globo, para más o menos desestabilizar a las contrincantes, wow, no, a veces si salen, no lo practican, porque también, ojo, que algo que es bien importante, es que tú tienes que practicar, para, para aprender, a tener las alternativas, cuando te encuentras con jugadoras, que de repente, te están apagueando con la velocidad, o te están moviendo, o estás tres metros atrás de la línea, o, no, entonces tú tienes que darte cuenta, ok, estoy jugando muy atrás de la línea, tengo que hacer un paso adelante, pero si no lo practicas, si no practicas jugar más pegada a la línea, no, 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 no va a funcionar, si no practicas, por ejemplo, los ángulos, no va a funcionar, si no practicas un drop shot, 30, 40, 50 veces al día, no puedes ir a un partido, y tirar un drop shot, en un tiebreak 5-5 en el tercer set, o sea, esas son las cosas que a mí, me, me, me demostraron en el caso de mis chicas, que, que si bien son chicas todavía juveniles, eh, ¿pueden aprenderlo o ya es tarde? No, por supuesto que sí lo pueden aprender, lo que pasa es que no se animan, no se animan a hacerlo, ¿y por qué creo yo? Yo creo que algo, eh, que es súper importante, es que, y que también, eh, eh, no se está aplicando mucho, las chicas tienen sus entrenadores, tienen sus parries seguramente, pero, y, no juegan muchos torneos, porque, eh, los torneos que juegan solamente son fuera, pero en los, en las prácticas no, no, no practican esto, no, no, no lo, no lo llevan a cabo, eh, por ejemplo, la aceleración ahora es tan importante, o sea, para que tú tengas una pelota en donde hay muchas chicas que se apoyan a la velocidad, pero hay muchas que no saben acelerar, entonces, por ejemplo, eso es algo que tienen que aprender, y eso es algo que también tu, tu entrenador se tiene que dar cuenta, o sea, yo sugiero y les digo a las chicas, chicas, yo estoy aquí para ayudarlas, veo mucho, porque me gusta ver, y, y bueno, porque también aprendes viendo, ¿no? ¿Te escuchan? Sí me escuchan, sí me escuchan, pero, te preguntan, son curiosas. Me preguntan muchas cosas, este, pero no mucho relacionado al juego, juego en sí, yo soy la que tengo que de repente estar ahí, y decirles, bueno, chicas, a esta chica hay que jugarle así, o hay que de repente abrir un poco de ángulos, y tú te vas a quedar al fondo de la cancha, y le vas a pegar, 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 vas a terminar tú, siendo la que vas a correr, la que vas a fallar, y la que no vas a aguantar el ritmo, y algo que dijo Jaime el otro día, que te lo voy a decir, que me pareció genial, y que tiene mucha razón, él comentó de que se fue a Hoffman, a la academia de Harry Hoffman, ¿no? A los 15 años. Sí, y que aparte, él jugaba con gente que jugaba mucho mejor que él, mucha velocidad. ¿Vos también lo hiciste? Sí, yo también, yo jugaba mucho con hombres, yo entrenaba mucho con hombres, entrenaba con Jaime bastante también, este, primero porque yo le daba mucho ritmo, y él porque obviamente me aceleraba mucho más la pelota, entrenaba con Pablo, mi hermano también, pero siempre traté de entrenar con gente, que sea mejor que yo, porque la velocidad era diferente, y después si me tocaba jugar contra una Arancha Sánchez, o contra una Gabi, o Stefi, que la pelota venía muy rápido, ¿de qué me va a servir entrenar con alguien que me va a ganar, o que, perdón, que le voy a ganar, o que, este, en prácticas, no viene con esa velocidad, o no hay variación, ¿no? y yo creo que eso es bien importante, y los chicos tienen que darse cuenta, que tienes que entrenar siempre con alguien mejor que tú, mayor que tú. Hay que tocar un tema genial, y me gusta porque, de verdad, de todas las preguntas que anoté, te hice dos, pero, ¿sabes qué? No, no, porque van saliendo, hablas de una forma que vas tirando temas con lo que hablas. Ok. Y eso es, no, pero eso es lo lindo, yo, eso es una cualidad que tiene que tener un coach, que es flexibilidad, yo estoy siendo flexible conmigo mismo ahora. Ok, perfecto. No, gracias a lo que vos decís. Vos, es otro tema que los profesores, los coaches me consultan, Daniel, ¿qué te parece, que la mujer entrene con la mujer en mi academia, o que la mezcle con hombres? Porque los hombres a veces dicen, no, yo no quiero jugar con una mujer. ¿Qué opinás de eso? Es verdad, hay muchos chicos que a veces no les gusta jugar con mujeres, pero tampoco no busques a un chico que tiene, pues, este, no sé, 18 años y que es el número uno de ITF y que no le va a gustar entrenar, pues, con una chica. De repente busca a alguien de 16, porque a veces de la misma edad el hombre tiene más fuerza y sí va a querer jugar. O busca a alguien que, que, como un sparring, ¿no? como un sparring. Un sparring. O hay muchos profesores también, hay muchos profesores que juegan bien, ex, tenistas que no tuvieron la suerte de poder viajar o ir a la universidad o qué sé yo, que también, o sea, son profesores, pero que este, que te van a dar un ritmo completamente diferente. Entonces, sí considero que el hombre tiene que, perdón, que la mujer sí tiene que entrenar con hombres y tiene que jugar partidos y tiene que saber que también... Y desde chiquita, ¿no? Desde 10 y 12 ya, ¿no, Laura? Jugar, pelotear con varones. Claro, y ¿sabes qué también me parece? Dale, dale, tirá todas las ideas que quieras. Implementar mucho los torneos de mujeres con hombres. Pero, por ejemplo, nosotras, nosotras no, mentira, nosotras no, porque yo no, pero las chicas de ahora, ¿no? Mi grupo de chicas de la fe, te aprecio. Jugar los torneos de segunda de hombres. Porque lo de primera no, ¿no? Lo de primera están los chicos de la Davis o los chicos... Y ahí hay uno que te saludó, Sergio Monjes. Ah, Sergio me adoro. Él no creo que quiera perder con una mujer. Escúchame, Sergio Monjes me ayudó a pasar mi curso ahora que tuve que hacerlo. O sea, que la verdad que un beso para él, grande, te lo adoro. La verdad que es súper chico. Pero yo creo que él coincide también. O sea, tienen que jugar. Tienen que jugar con... Bueno, contra Sergio, por ejemplo, no las haría jugar porque Sergio en tres fiestas las va a matar. Pero estoy segura que de repente torneos en los clubes, por ejemplo, en Lima. Bueno, tú has vivido acá en Perú, Lima Golf, los Incas, que tienen mucha masa de gente, de hombres. Y no las dejan, perdón. ¿A nadie se le ocurre hacer esos torneos? Yo lo he... Propuesto. Yo le he propuesto hacerlo. Sí, sí, me parece genial, pero no lo hacen. creo que de repente hay que hacerlo. Hay que hacer un día un torneo en los Incas que tiene un montón de jugadores, un montón de jugadores hombres en los Incas que son muy buenos de segunda y hasta de tercera en donde podrían también las chicas jugar. Ojo que las chicas son complicadas. La mujer es complicada. Así no sabía. Son complicadas. A veces es difícil juntarlas. Dana Guzmán, que en este momento estaba muy bien rankeada, una pena porque su sueño y su meta era ir a jugar los torneos juniors, Rolanda Ross, Women, todo esto, y no se ha podido. Ella vive en Arequipa, es difícil de repente traerla. Pero se puede buscar la forma, se puede buscar la forma de venir y hacerlas jugar. No juegan entre ellas mucho, para nada. Romina Kuno, que también es otra jugadora, Dominique Schaefer vive en Estados Unidos, Anastasia Yamishkin está en la universidad en Estados Unidos, pero hay que buscar la forma que aunque sea, no sé, Camila Suárez que vive acá en Lima, Dayane Hayashida que es también parte de la convocatoria de la Fed Cup, que empiecen a jugar con gente que les haga diferentes tipos de juego. Porque así va a ser. Porque siempre si no juegan entre ellas y no crecen. No, es que siempre te van a jugar igual. El hombre te va a hacer de repente un slice profundo que muy pocas mujeres ahora te lo hacen. Drops. Claro, o te va a hacer el slice ahí de repente te hace un drop. Entonces, son diferentes juegos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Una gran idea. Laurita, mirá, te llevo por esto. Volviendo a lo que decías de la falta de variedad, yo creo, culpo a los entrenadores porque Barty, el entrenador de Barty, no, a ver, cada uno puede tener su estilo. No quiere decir que una persona que pega esté mal, pero Barty, el entrenador se le prendió una vez, una idea, porque mirá cómo juega y tenés Andrescu que varía, Anisimova, la rusita esta americana, pega ángulos increíbles y te tira drops. Sí. En fin, yo creo que nosotros, los que trabajamos, tenemos que no tener miedo de enseñar, no importa, agresividad, sí, no hay que confundir, ¿no? Porque si no, no te ganás tampoco. No, obvio, tienes que tener un ganador, o sea, tienes que tener un arma. Exacto, pero enseñarles el plan B, C y D, ¿no? A las chicas. Exacto, o sea, tú no puedes solamente enseñarles a pegar, tampoco voy a agarrar a una chica y le voy a decir, mira, a partir de ahora vas a hacer saque y bolea. No, tampoco no es así, pero sí, por ejemplo, que yo lo veo en las chicas, que a veces abren una, no sé, una derecha súper al revés y que la otra llega corriendo y te tira un globito como para entrar y hacer una bolea con swing que es muy, muy este, de mujer, ¿no? No es la bolea que hacen más los hombres, la mujer entra mucho con la bolea con swing. No lo hacen, entonces, lo practican, lo practican, pero si no lo van a hacer aunque sea una vez, sobre todo, ¿sabes cuándo tienes que tú aplicar estas nuevas cosas? Es cuando tú de repente vas a un torneo y vas ganando fácil, de repente, qué sé yo, vas ganando 5-1 o estás jugando con una chica que mentalmente sabes que le vas a ganar, ahí es donde tienes que animarte a hacer estas nuevas cosas, estos nuevos tiros, hacer el dropsito, hacer la bolea con swing, y sí es verdad que hay muchos profesores que no se dan cuenta que a veces las chicas tienen que mejorar la velocidad, no sé, la aceleración, ¿no? Que yo he hablado, personalmente, he hablado con una de las chicas y le he dicho, mira, a ti te falta esto, a ti te falta esto para mejorar y a ti te falta esto para mejorar. Ya es un tema, yo me llevo, gracias a Dios, muy bien con todos los entrenadores y tengo la suerte de poder llegar a ellos y decirles, oye, mira, he estado viendo y creo que esto debería mejorar esta chica. Está bien, no, no, muy claro lo tuyo. Bueno, mira, el tiempo está volando, nos quedan 25 minutos, pero está fantástico, yo estoy muy contento. Mira, dos temas que es el tenis, primero describiros tu juego, yo te pregunto los golpes y una pequeña, cómo te definías en ese momento que te llevó a llegar a estar alto en el ranking, tu saque, tu servicio. Mi saque no era muy bueno, no tenía mucha, mi técnica era buena, pero no tenía mucha fuerza en la parte de acá arriba, no la, pero en el saque, porque lo que era la volea con swing, sí, lo que era mi derecha, sí, pero lo que era la parte de arriba, smash, mi smash era, no era muy bueno. Pero, ¿no trabajaste tanto? ¿No hiciste la preparación? Sí, no trabajé, el saque mío pasó por un tema muy psicológico, no sé por qué, yo me basaba mucho en lo que era mi devolución de saque porque era tan buena, que no me preocupaba tanto en mi propio saque, yo sabía que podía quebrarle a cualquiera porque tenía muy buena devolución porque me gustaba, entonces creo que esa parte la dejé un poco de lado y tuve, tuve un par de entrenadores que me trataron de ayudar, pero ahí ya después con el tiempo se me volvió medio psicológico. Un trama, ¿tu arma cuál era? ¿la derecha? Mi derecha y mi drop, yo tenía un drop espectacular que me lo enseñó pero vos dijiste que eras muy agresivo y que te gustaba pegar y cualquiera que interpretó porque yo te vi jugar pero no dije nada, ah, pero esta señora habla y ella hacía lo mismo, que no variaba, no, no sé los drops que tiraba Laura, eso lo digo yo y los swing boli que tirabas vos porque para muchos el swing boli nació ayer, es moderno, muchos nos quieren vender que eso es todo nuevo, todo tenés, vos hablaste de jugar acerca de la línea, lo hacías. Yo jugaba acerca de la línea y yo me fui a Estados Unidos a los 17 años, terminé el colegio, eso sí, mi mamá me dijo terminas el colegio porque si no no te vas a ningún lado, me fui a la academia Patricio Apey que él fue mi primer entrenador internacional y me dio la oportunidad, jugaba en cancha rápida todo el tiempo, entonces aprendí, aprendí a hacer, él me enseñó a hacer la volea con swing y el dropshot sí, mi mamá me lo enseñó, era una hora de canasto de dropshot, o sea que tenía un dropshot espectacular porque también habían jugadoras a las cuales yo sabía de que la única forma de ganar, porque ojo, el dropshot no es para que ganes el punto, a veces sí, pero el dropshot es para armar la jugada porque tú la traes a la net, llega, siempre prepara y después puedes hacer un globo, puedes hacer un passing shot, entonces el dropshot ojo que no es para que lo gane, ay no, pero yo cada vez que tiene un dropshot no gano el punto, llegan, bueno, pero es la siguiente pelota, la siguiente pelota que tú tienes, entonces esas fueron mis tres buenas armas. Claro, pero ya hablaste de ángulos de drop y de globo, cosas que carecen a veces las chicas de ahora. Vamos a un tema que es crucial, el tenis latinoamericano, vos viviste la mejor época de Latinoamérica, vos a la tini, Mercedes Paz, etcétera, etcétera, después vinieron otras chicas especialmente argentinas, ¿no? Que es Dulco, Suárez, Lavat, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, Laura, ahora con nuestras chicas en la región? No me refiero a Perú, a Argentina. ¿Por qué nos cuesta tanto, no tenemos ni siquiera entre las cien del mundo? Sí, que es un tema súper, sé que posiblemente repita mucho de lo que la gente repite, ¿no? Pero creo que el tema de no haber los torneos internacionales, los ITF, lo que antes sabían de 10.000, de 15.000, ¿no? Ahora ya de 10.000 ya desapareció, pero los ITF de 15, 25, ya no tenemos tantos torneos como había antes. Acá en Perú, mira, tuvimos la, por primera vez íbamos a tener un 25.000, se tuvo que cancelar, pero hemos, antes teníamos más torneos, entonces las chicas podían realmente medirse más con diferentes jugadoras. Cuesta mucho viajar, cuesta mucho viajar afuera, que eso es otro tema. Ya voy anotando dos, mira, falta de torneos y economía. Economía, cuesta mucho irse, el miedo, ¿no? El miedo de repente de ir, ok, voy a invertir a Europa tres, cuatro semanas, de repente no van un partido y qué sé yo. y el otro tema que yo creo que como que llega un momento en que te estancas un poco por estas mismas razones, ¿no? Y ahí es donde viene el tema, dejo, estudio, sigo, me quedo en el grupito y algo que yo siempre creo y ahora que la vida del tenista y deportista en general es mucho más larga es que las opciones de las universidades son una gran alternativa, sobre todo si eres inmadura porque yo creo que muchas de las chicas en Sudamérica son inmaduras en mucho sentido entonces la universidad te da un poco más de madurez independiente y también porque a veces yo veo que hay chicas que hacen las cosas muy bien pero Daniel el tenis está duro hay muchísimas jugadoras y sobre todo las europeas y las que vienen de lo que era la antigua Rusia que ya ahora cambió son jugadoras que mentalmente están súper bien preparadas y yo creo que también les faltan nuestras chicas a veces la parte mental y sabes que también por lo menos en mi caso yo veo es la flexibilidad las chicas hacen muy poco stretching creen que no que no les va a venir bien que hacen dos minutos de estiramiento el stretching me refiero al estiramiento hay muchas chicas que sí que son súper bien son súper profesional y hacen todo hay otras que un poco más les tienes que robar después de un partido de tres horas tienes que por lo menos ir y hacer una hora de estiramiento o meterte a la piscina o qué sé yo y no es solamente el antes es el después y es el día siguiente y eso yo no lo veo mucho tampoco esa falta de profesionalismo en definitiva sí falta de profesionalismo pero creo que pasa mucho por ese tema por el tema ese que nos faltan más torneos en nuestra región Laura perdón y las canchas porque nosotros jugamos mucho en Sudamérica en canchas de arcilla y en Estados Unidos que están saliendo muchísimas chicas son rápidas en Europa hay de todo hay rápidas y hay muchas arcillas también pero juegan en indoors a veces que son rápidas no notas no te parece que además puede ser que la carencia no hay torneos de mujeres en cancha rápida en Latinoamérica no existen los torneos hay muy pocos o si hay no sé hay claro yo no desconozco uno que otro junior ahora en la gira COSAT creo que en Ecuador hubo cancha dura que las chicas se enteraron creo que el día anterior y creen que porque van a entrenar a cancha dura tres días ya están listas para ir a jugar en cancha dura creo que la transición es más fácil de cancha dura a arcilla que de arcilla a cancha dura es más fácil adaptarte que buen tema porque muchos opinan lo contrario yo respeto todas las opiniones yo enseñé toda mi vida en polvo de ladrillo pero hace 25 años que estoy enseñando en cancha rápida y podés formar jugadores completos aún en cancha rápida totalmente yo juego en cancha rápida desde que tengo uso de razón bueno mentira uso de razón no pero juego en cancha rápida desde que me fui a Estados Unidos y a mí no me cuesta tanto cambiar mi arcilla pero cuando vienen los de arcilla yo tengo la academia que es de Leicol de cancha dura yo veo que no se adaptan la pelota es muy rápida juegan muy atrás de la línea no resbalan porque obviamente en cancha dura no resbalas entonces vienen y quieren resbalar entonces la transición de cancha rápida a cancha dura no es tan dramático como todo el mundo cree al contrario te da otra visión te da rapidez te da la facilidad de jugar un poco más adentro de la cancha ya no vas a tener que correr tanto ya no vas a tener que jugar alto en cancha rápida juegas por abajo en cancha rápida vas a aprender a hacer voleas vas al swing ball y abres la cancha yo al contrario yo considero que hay que implementar las canchas rápidas también en Sudamérica porque finalmente eso es lo que te da también la rapidez hasta de pierna te ponés rápido perdóname yo el otro día con Cristian El César que es un gran preparador físico argentino dije ese mensaje exacto ahora lo dijiste vos que fuiste 14 del mundo así que ya está que no me molesten más mirá lo de las canchas rápidas me refiero hablé de Argentina hablé de Argentina dije tienen que construir más bueno en fin contame anécdotas con las mejores a ver alguna que recuerdes o no partidos o algo momentos mirá la tuve la tuve a Chris Ever Match Point y me pasó esto no sé con Chris Ever tuve un partido graciosísimo bueno graciosísimo jugué espectacular 7-6 le gané el primer set sentía que le iba a ganar y de ahí me metió cero y cero o sea esta no fue una muy buena experiencia pero graciosa por ejemplo bueno una vez con Gabriela Zabatila la vez que jugué con Gaby que tuve la maravillosa oportunidad de llegar a cuarto de final de Wimbledon estaba súper nerviosa lo estás contando como si yo dijera ayer fui al mercado cuarto de final de Wimbledon con Gaby pero para que tú veas cómo es cómo me ayudaba a mí la cancha rápida a mí me encantaba jugar en grass aparte el grass de esa época era muy rápido y el bote era muy bajito te interrumpo ahí un segundito pero hago un paréntesis Wimbledon paso Australia rápida US Open rápido los Master 1000 casi todos son el rápido ya está bueno listo seguimos la importancia de la cancha rápida digo la cancha rápida y es más hay un torneo que se juega después de Wimbledon ahorita no sé si se está jugando que se llama Newport Beach que también es gas y a mí siempre me fue bien me fue bien tanto en Wimbledon como en Newport Beach pero bueno la historia que iba era estaba muy nerviosa jugando con Gabriela no fue en la cancha central fue en la cancha de uno que también estaba llena yo había ido sola yo ese viaje fui sola yo normalmente viajaba con Jens André que era mi hijo que era pequeño y este y mi entrenador pero esa vez dije no me voy a ir sola bueno me fue bien le gané a Maleva llegué a cuartos de final me toca con Gabi y el partido realmente para mí era un parto sentía que no me movía he estado con las piernas duras tensas no me salía nada cuando quiero realmente jugar bien y en un momento bueno estábamos no sé si era 3-0 para ella en el primer set no 3-0 o me estaba así matando no estaba yo jugando muy bien y se manda Gabi unos 2-2 le falta seguido y gano el game entonces cambiamos 4-1 y a la hora que cambio le digo a Gabriela gracias Gabriela por haber hecho esos 2 le falta le dijiste así ella se reía supongo Gabriela siempre ha sido una chica que conmigo ha tenido muy buena química Gabriela fue a entrenar con Pato Pei y yo en esa época entrenábamos mucho juntas y es más siempre le agradecí porque ella cuando yo me despedí del tenis hice una despedida acá en Lima y Gabriela vino por amor al arte la verdad no me cobró nada la amorosa vino jugó conmigo André Gómez también estuvo ahí y Alejo Aarón Budú así que fue algo que con Gabriela siempre he tenido mucha muy buena química y después no sé otros partidos en donde qué sé yo de repente estás ahí jugando y se te pasa un pajarito y ya no metiste una más o o sea te distraías te podés distraer fácilmente a veces me distraía bastante sí he tenido épocas lindas he tenido torneos buenos anécdotas también con Bettina Bunge no sé si se recuerda de Bettina Bunge la alemana que también vivió acá muchos años en Perú nos fuimos una vez a entrenar en cancha cerrada porque estaba lloviendo y de repente vemos a una persona que no fantástico faldita de tenis chica pelito corto qué tal hablamos tres minutos juegan en Women's sí bla 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 y resultó ser pues Lady Diana entonces mirá después nos dijimos ¿quién era esa? porque salieron como cinco guardaespaldas atrás de ella y nosotras nos creíamos pues la muerte cuando realmente la protagonista era ella pero cosas así que a veces de repente qué lindo dale tres consejos a las nenas que te están escuchando y que te van a escuchar porque esta entrevista va a quedar grabada la pueden ver más tarde eso es lo bonito mucha gente que te está almorzando está trabajando está haciendo cosas tres consejos tenés adelante nenas que te están escuchando que sueñan dice yo quiero ser profesional disciplina es lo básico la disciplina perseverancia tres es difícil decir no bueno decirlas que vos quieras tenemos tiempo la motivación o sea metas porque también hay que ponerse metas desde chiquito mediano y a largo plazo pero creo que que la respuesta que la disciplina la responsabilidad la todo lo que conlleva todo esto la preparación las ganas es un par de cosas pero y el físico hay que estar preparada físicamente psicológicamente hay varios aspectos pero creo que lo más importante es la responsabilidad y la disciplina y este y ser consciente de que sabes lo que tú haces o sea si tú vas a un partido y sabes que no entrenaste bien durante esa pretemporada que dijiste wow tú ves súper pretemporada no te no te mientas a ti misma o sea yo creo que algo que es bien importante es no mentirte a ti misma tú sabes si estás bien preparada tú sabes si vas a ir y vas a estar en las mejores condiciones ¿cuál es la cualidad principal que rescatás de esos grandes campeones vos también para mí fuiste una campeona que tenés que tener mental en lo mental viste decinos porque las chicas es hermoso todo lo que estás diciendo no la parte mental es una parte súper importante en este momento en el tenis o sea los partidos están muy ajustados bueno vemos partidos a veces fáciles pero el saber el saber que puedes ganar el saber que estás bien la confianza en ti misma la confianza en ti misma creo que es lo principal si tú no tienes confianza en ti misma si tú no sales a un partido a ver ay ojalá que no me vaya que no me vaya tan mal ojalá que no me meta 6-0-6-0 no puedes o sea si vas a si vas a pensar así no y me ha pasado con varias de las chicas no que esta chica ha sido profesional no pero ella es mayor que yo ¿y qué consejo le das ahí en el vestuario antes de salir a una que te está que está asustada en el banco está muerta de miedo primero que hay que darle la o sea hay que motivarla motivarla a decirle ok mira tú no tienes nada que perder porque ok en este momento sé esta chica está mejor que tú es mayor que tú todo lo que tú quieras pero sal a jugar tu mejor partido sal diviértete o sea es fácil decir diviértete pero sal si te sientes un poco tensa tómate tu tiempo porque a veces también el estar nerviosa hace que camine rápido porque es rápido y eso no eso no es así la toalla le aconsejás que vaya sí que vaya la toalla que se tomen sus segundos que los cambios de lado se sienten la respiración súper importante la respiración este entre punto y punto eh nada y y disfrutar o sea este es este es un deporte pero ojo que es el trabajo de uno o sea si tú te vas a dedicar a tenés es tu trabajo o sea no es voy a ir a jugar a divertirme no es tu trabajo es lo que tú estás haciendo y si en tu trabajo no te va a ir bien entonces mejor dedícate a otra cosa si simplemente vas a estar ahí porque quieres eh bueno jugar por 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 ti o o tu meta es este jugar por el Perú o tú no no es fuerte si yo quiero clasificar a Roland Garros yo quiero clasificar e ir y hacer una buena performance entonces eso también es importante ¿no? pero antes de un partido la motivación o sea motivarlas una buena entrada en calor la ahorita ayuda mucho ¿no? sí por supuesto y eso es algo que yo me di cuenta ahora en Chile de que era difícil era difícil el tema de hacer la preparación la previa ¿no? o sea el calentamiento antes de de en el entrenamiento previo esas dos horas antes donde calientas tu hora 45 minutos prepararte un buen rato estirar porque si no te vas a lesionar que me pasó con una chica me dijo Laura hagamos este este drill y el cuarto pues estiró el músculo tres días y jugar entonces la por eso yo hablaba de la flexibilidad y eso sí o sea el antes el antes del entrenamiento antes de un partido soltar soltarte respirar a vos por ejemplo ahora voy a vos ¿cuánto tiempo te gustaba entrar en calor antes de un partido? ¿cuánto tiempo antes? ¿cuánto tiempo antes? era difícil porque si a veces te tocaba cuarto partido después de las 10 era difícil más o menos pero yo trataba lo más cerca posible al ¿te gustaba entrar así ya bien ready como se dice o te podías tomar tres horas te ibas a caminar bueno si me tocaba jugar el último partido del día sí entrenaba después del tercer partido entrenaba y de ahí trataba de comer algo y esperar era un poco ansiosa entonces a veces la esperada no me gustaba mucho y sí calentaba entre 45 a una hora antes de jugar y qué buscabas qué buscabas en el calentamiento cuál era tu voz lo que vos que te hacía sentir bien bueno buscaba mucho practicar el drop yo practicaba mucho el drop lo que estás dando mira es espectacular díganle los que están mirando chicos a todos los que no lo vieron que le hagan ver a sus alumnas el drop ¿qué más? el drop mi derecha mucha devolución de servicio porque como te comentaba yo me 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 confiabas mucho te respaldabas mucho en eso claro que en el saque o sea perdón te enfocabas en tus puntos fuertes sí sí me enfocaba me enfocaba en mis puntos fuertes exactamente o sea abrí por ejemplo practicaba mucho el abrir la pelota tanto a la derecha como al revés y practicaba mucho la bola con swing entonces a veces eran que hasta que no me yo era muy perfeccionista entonces que tampoco no es bueno porque quería que me salga la línea y me salga perfecto y no era muy bueno tenía partidos en que podía haber este calentado súper bien y después llegaba y no no me iba muy bien pero sí trataba de que hasta que no me salga bien esa derecha paralela o hasta que no me salga la devolución cruzada o el drop o el swing volley no me iba de la cancha porque no me iba a sentir cómoda a la hora del partido te hago dos preguntas más porque es impresionante no sé a vos pero se me pasó rapidísimo en serio pero vos sabés que a todos les digo lo mismo es decir este tiene el cassette puesto no no se me pasa mirá yo te digo una cosa a mí no me pagan por hacer esto yo lo hago porque quiero entonces si me ocurriera no lo haría o sea la verdad la paso bien el día que me aburra no lo hago más claro exacto tres cualidades de un buen coach tres cualidades de un buen coach es la comunicación básica la comunicación la ojo que lo que voy a decir es este la amistad pero no una amistad cercana o sea tú tienes que ser amiga de la persona que vas a entrenar pero a la misma vez mantener tu distancia porque si no después la relación se hace demasiado demasiado amigable como que podríamos decir entonces creo que la comunicación y bueno y el entrenador que tienes que tener tiene que saber las cosas claras y tiene que conocerte muy bien como jugadora como jugadora tanto dentro de la cancha como fuera de la cancha yo creo que esas son cosas muy importantes o sea saber la personalidad un poco a veces tú le hablas un poco fuerte a alguien y sabes que no les gusta o sea que al contrario que se te vuelve medio apoyito entonces creo que por eso es la comunicación conocerlas tanto dentro y fuera de la cancha armar un buen calendario tener una buena tener alternativas también de prácticas yo a veces veo que los profesores a veces no los sueltan a los chicos y quieren ser ellos los que juegan los que les hacen el saque la devolución hay que ser entrenador pero dejar también de que ellos juegan tú puedes estar parado ahí puedes dar tus opiniones recibir información de otras personas también es importante a mí me gusta a mí me gusta cuando se me acerca alguien y me dice Laura creo que sería bueno que tal o tal o esto podrías decir o yo misma y creo que eso es parte de no ser egoísta comunicación no ser egoísta compartir aprender dijiste un montón de cosas con un par de conceptos ¿cuál fue tu máxima virtud como competidora? ya no de golpes que dirías porque si a Nadal le pregunta en el día de mañana va a decir mi cabeza yo creo que va a decir mi fortaleza mental de Rafa Roger por ahí puede decir no sé digo mi inteligencia no sé porque Garra Garra tiene que poner todos es un cliché tiene que poner Garra sacá la Garra ¿cuál fue tu máxima dirías virtud que te llevó tan alto? wow qué difícil esa pregunta viste yo siempre guardo Jaime también le hice una me dice uy nos quedan dos minutitos no sé que dijo Jaime que dijo Jaime para copiarme no 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 después lo mirás dale vos estoy hablando con vos mi virtud en realidad era ser una persona disciplinada yo siempre fui muy disciplinada muy responsable con mi tenis con mi vida siempre fui una persona muy qué sé yo le daba ayudaba a todo lo que me pedían pero yo creo que la disciplina y la responsabilidad en mi caso siempre fue fue algo que yo siempre y hasta el día de hoy la mantengo creo ¿no? o sea fuera del tenis fuera de un golpe fuera de la parte mental fuera de la garra o eso fuera de la derecha o de lo que sea creo que bueno pero eso te ayudó después a demostrarlo en la cancha ¿no? es que sí porque la disciplina y la responsabilidad son dos cosas que tú aplicas también en tus entrenamientos y eso también es lo que te va a hacer que cuando llegues a un partido puedas ser ¿no? llevar lo que tienes que hacer o sea lo que te han dicho lo que tú crees que debes cómo debes de jugar básicamente esas cosas ¿no? o sea porque un golpe no te voy a hablar de un golpe no, no, no claro, exacto te agradezco mucho la verdad que fue bárbaro no sé pasó súper rápido tantos preparativos sí, sí, sí yo la verdad que te agradezco Daniel te escucho no, no voy a ser mentirosa porque eso tampoco nunca fui ni tramposa ni mentirosa perfecto no, no, no pero sí te escucho no, no todo el tiempo pero este nada te agradezco muchísimo te felicito porque la verdad que muchas gracias muchísima gente que de diferentes épocas edades y diferentes cosas Laurita te agradezco se va a cortar para este justo porque odio interrumpir detesto un beso grande cariños a todos bendiciones a tu familia gracias gracias a todos bye bye chao